Imagino cómo suena El silencio en mi interior Como una playa vacía Donde solos tú y yo Dejamos sentir la arena A nuestros pies desnudos Y una brisa Y toca tu piel En verano Puedo descubrir el mundo Inmenso a mi alrededor Tantos pies, tantos ropajes Tantos mares y su olor Tatuajes de lugares Que aún no han visto la luz Hoy vamos rumbo al sur Mañana ya Me da igual Si estás aquí Solo si tú estás aquí Cuando tomar decisiones Nada tiene de importante Y dejar pasar las horas Todo el día por delante Bajo el sol de la Toscana O en un parque de París Cabo verde o Parachín Lanzarote Lanzarote Me da igual Si estás aquí Solo si tú estás aquí Solo si tú estás aquí 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 Y dará Y dará Y dará Y dará Y dará La ley Me da igual Imagínate Si estás aquí Solo si tú estás aquí Imagínate Imagínate Como suena Hola Hola, doncs Jo sóc la Clara Luna Que heu de tocar Solo si tú estás aquí Que és el single del disc Viajes I que és una manera de dir que m'és absolutament igual on estiguem Perquè només si tú estás al meu costat Això és increïble Imagínate Como suena Ascres 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 Ascres